Venga Dentro, fuera No en columna, dentro, fuera Vosotros después Después de ello, estáis esperando para hacerlo después Gabriela Doy intentos en cada mano ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Aquí los tres, todos a la vez. Y María, vosotros atentos al orden de ellos, ¿de acuerdo? Que me estoy haciendo bien. Seguro que os sale. Es hacia arriba, no hacia la otra mano. Es hacia arriba, María. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!